8 de la mañana chicos, el día está despejadito, está bonito, bueno, ahí estamos escuchando al caballero que todas las mañanas pide lo suyo, está despejadito, está con sol, vamos a ver a este caballero, ya me sintió ya. Bueno, a todas las mañanas lo vimos. ¿Cómo está Sião? ¿Cómo le ha ido? ¿Quiere comida? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere Sião? Tranquilo, con una chimenea y con un tecito. Así voy a empezar este día chicos. Ahí nos vemos. Bueno, este día está espectacular, muy lindo, sí que es bonito el cielo, a pesar de que cuando está nublado y está lloviendo también es bonito eso. Tendemos a decir que el día está feo, el día está bonito, cuando vemos agradable temperatura, pero ambas condiciones del día son propicias para la vida. las plantitas están verdes aquí, está todo florecido, está muy llamativo. Como les comentaba yo desde que vine para acá, desde que decidí hacer esto, nunca habíamos trabajado tanto. Nosotros tenemos acá, bueno, estamos aquí con la pala, la carretilla, sacando arena. Pero son trabajos con los cuales uno hoy día, uno ya está grato, uno lo hace de buena forma. Lo hacemos feliz porque sabemos que es para nosotros este trabajo. Y ha producido sus cambios también dentro del espíritu, que es la parte que más me interesa, que es una forma, una expresión de vida. Nos hemos conocido con el carácter de las personas, el comportamiento de cada cual, a quien le gusta hacer una cosa u otra, los tipos de comida, el ambiente de diversión, el ambiente de meditación, de todas las cosas que quizás nunca lo hicimos en los trabajos comunes en el sistema. Pero como les decía, jamás quise retirarme del sistema. Y creo que en cierta forma tampoco lo he hecho totalmente. El sistema fue el que me hizo despertar de cómo está la situación. Si vives una experiencia distinta, tiende a rechazarte. O si eres distinto. Pero bueno, eso me sirvió. Creo que mi alma y mi espíritu están felices hoy día. Y con esta pala, y esta carretilla, ya nos conocemos. Pero bueno, voy a seguir trabajando, de ahí les comento algo más chicos. Bueno, una de las cosas que puedo hacer acá en la montaña también, chiquillos, es pasarlo bien, divertirse. Estoy viendo la final de la NBA. A mí me gusta mucho el básquetbol. Y bueno, aquí estoy, así que acostadito en mi pieza. Miren en lo que estoy. Creo que el deporte es muy bonito cuando se sabe ver de la forma bonita. Cuando la competitividad es respetada y no llega a ser una pelea. Pero bueno, los dejo por el momento. El partido está muy bueno, así que de ahí nos vemos. Chao. Ya es cómoda ya para mí. Escuchemos cómo está este amigo que todos los días me reclama. Qué más asociado. ¿Tienes hambre? Está bien bonito, está agradable la temperatura. A pesar de que tenemos pronóstico de lluvia para el miércoles. Pero está muy bonito. Ahora con los chicos vamos a ir a poner de pie las estructuras con las que queremos hacer el evento. Entonces les voy a mostrar unas imágenes chicos de cómo estamos haciendo esta pelea. Está muy bonito. Aquí tenemos a Don Francisco. ¿Ah? Él es Don Francisco. Aquí vamos a poner de pie la estructura. Aquí ya tenemos uno de los trípodes para poder levantar la estructura. Ahí están todos los cierros que tenemos para poner de pie. Con esta estructura, las sechas hay que armarlas. Y aquí está. Tenemos que poner una rontana ahora. Llegar arriba de este trípode. Y poner la rontana de arriba para poder elevar la estructura. Aquí. Esto no es una pirámide iluminada. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Con cuidado. Despacito. Despacito. Ahí está. Y no se va detorciendo. Despacito. 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 Porque se puede ir encima de la estructura. Ahí no va. Ahí no va. Tira. Tira más. Tira más. Así quedó bien. Más. Más. Ahí. Desde el medio. Tira más. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le parece, Francisco? ¿Ya está bailando ya? Sí, y de ahí formar un triángulo para que no solamente agarren el pilar, mira de dónde está el tornillo, un recto hacia abajo. Aquí tengo que ver el nombre. Acuérdate que... Apóyale en la puntita. Apóyale en el tetra para el epípedoedro. Ahora vamos, manos. ¿Se mueve? Ahora vamos a decirlo, si no está muy chingido. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde te confíes mucho en eso? No, no, no. ¡Despacito, va el show! ¡Despacito! ¿Despacito, espacito? ¿Despacito se sale? ¿Sería todo? Sí. ¿Sería todo si se sale? ¡Despacito, espacito! ¡Despacito, va! ¡Muy ancha! ¿Cómo estuvo la peca de acción? Muy buena, de a poco se va avanzando. ¡Está logrado! ¡Está logrando bonito! Y con este paisaje vamos a ver el evento, muy buena. ¡Estamos pasando con la azura! ¡La azura, la azura! ¡A la buena azura! ¡A la buena azura! ¡La azura, la azura! ¡La azura, la azura! ¡Tenemos un mono en moto! Primera vez que veo a un gorila con la camioneta. ¡Un mono en moto! Un gorila colgando. ¡La hogar! ¡Ya! 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 ¿No me voy a poner a llorar? No lloraré. Cindy, esta es la etapa donde uno se despide. Y esta pena nos embarca el corazón. Y nos ponemos tristes. Nos salen una lágrima. O quizás dos. Tres y cuatro y... ¡Un llanto! ¡Un océano, salado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y se nos va la chanchi! ¡Ah! ¡También! ¡Pero volver! ¡Vas a visitar los mejores restaurantes en Santiago! ¡Ah! ¡Miré, pero volveré! ¡No! ¡La mandaré de vuelta! ¡Va de accionista ahí al... ¿Cómo se llama? ¡Al... ¡Al Gatsby! ¡Gatsby! ¡Ah! ¡Montaré tus saludos! ¡Al señor que no te habla de verdad! ¡Al señor de lo asado! ¡Al señor de lo asado! ¡Montaré tus saludos! ¡Montaré de ir al Gatsby! ¡Ya! ¡Ya no es lo que fue! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ya no es lo que fue! Gracias.